Antes de comenzar quiero mandar un saludo a los nuevos suscriptores Muchísimas gracias por el apoyo, sin ustedes este canal no sería posible Recuerden que si quieren que los salude en el próximo video Solo debes suscribirte y hacérmelo saber en la caja de comentarios Sin más, continuemos con el video Gracias por ver 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 el video Si te ha gustado el video Comenta en la caja de comentarios